¿Cuáles son los 21 países de la iniciativa Eliminación 2020? Paraguay en la lucha de la eliminación de la malaria. Hoy nos llena de orgullo y alegría contarles que Paraguay se convierte en el primer país de las Américas en recibir este estatus por parte de la Organización Mundial de la Salud en 45 años y el primero de los 21 países de la E2020. La Organización Mundial de la Salud otorga la certificación libre de malaria cuando un país ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que la cadena de transmisión autóctona de la malaria por los mosquitos anófiles se ha interrumpido a nivel nacional durante al menos los últimos tres años consecutivos. Además, el país debe mostrar la capacidad para evitar el restablecimiento de la transmisión. Invitamos a pasar entonces al doctor Pedro Alonso, director del Programa Global contra la Malaria de la Organización Mundial de la Salud, quien dará apertura a esta ceremonia. Señor ministro, señora viceministra, directora de la Organización Panamericana de la Salud, querida colega del Fondo Global, doctores, autoridades, amigos y amigas, Yo no voy a tomar más de dos o tres minutos para, por un lado, empezar agradeciendo una vez más a Costa Rica por acoger esta reunión que celebramos. Nosotros somos los países que están en el camino o cercanos a eliminar la malaria antes del año 2020 y que lo acoja aquí, en una región que ha mostrado siempre un liderazgo global en la lucha contra las enfermedades infecciosas y en los procesos de eliminación. Por lo tanto, vaya por delante ese agradecimiento por acogernos a todos en este bello país. Un par de confesiones también como malariólogo, llevo dedicándome a esto 30 años y supongo que no hay mayor satisfacción en este caso y sobre todo mayor fortuna que acabar confirmando que un país, un territorio, unas poblaciones han eliminado la transmisión de la malaria y que lo han eliminado de una forma sostenible y que tienen la capacidad de prevenir su reintroducción. El fin último, por lo tanto, de la lucha contra las enfermedades infecciosas y en concreto con la malaria tiene que ser su eliminación. Y cuando efectivamente vamos a presenciar un acto histórico en el que un país como Paraguay ha eliminado la malaria y hemos podido certificar que eso no solo es así, sino que tiene la capacidad de prevenir y controlar su reintroducción, pues es supongo que lo máximo a lo que uno puede aspirar y por lo tanto confieso mi emoción y la fortuna por vivir en este momento histórico. La segunda confesión es que el ejemplo que países como Paraguay u otros que lo hayan antecedido en el proceso de eliminar la malaria y certificarse es una buena noticia, es una excelente noticia y ya hemos visto hoy cómo se va a ver reflejado ampliamente en los medios de comunicación en muchas partes del mundo y sirve para mantener viva la llama de la lucha contra la malaria. No nos olvidemos que la malaria sigue siendo una enfermedad presente en más de 90 países, que sigue causando más de 200 millones de casos clínicos cada año y matando cerca de medio millón de personas cada año. Y por lo tanto, los países que consiguen eliminar la malaria son una luz de esperanza, un ejemplo a seguir, que demuestra que demuestra que la malaria se puede eliminar en todos los países del mundo. Y por lo tanto, refuerza el esfuerzo que todos debemos hacer en luchar contra esta enfermedad, uno de los grandes enemigos de la humanidad. Y de nuevo, es una satisfacción y un agradecimiento a Paraguay el mostrar este liderazgo y este magnífico ejemplo de superación que inspira a todos los países del mundo. Muchas gracias a todos. Seguidamente, le otorgamos la palabra a la señora Annelise Hirschman, gerente regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial para VIH, Sida, Tuberculosis y Malaria. Buenas noches, doctora Carice Tien, doctor Pedro Alonso, ministro de Salud de Paraguay, viceministra de Salud de Costa Rica, el equipo de malaria que está aquí presente de los 21 países del mundo que están en proceso de eliminar malaria, los gerentes de programas que son los que están al frente de esto, socios y distinguidos miembros en el público. Es para mí realmente un honor estar aquí hoy representando al Fondo Mundial en este día tan importante para la comunidad global de malaria. La lucha contra la malaria es uno de los mayores éxitos de salud pública del siglo XXI. Como ya fue mencionado hoy, el número de muertes causadas por la malaria ha disminuido globalmente en un 50 por ciento entre el año 2000 y el año 2015. Lo que se traduce en 6.8 millones de muertes evitadas. Durante este tiempo, el Fondo Mundial ha sido un importante socio de todos los países que tienen malaria alrededor del mundo, donde hemos proporcionado alrededor del 50 por ciento del financiamiento internacional para la malaria para un total de casi 9.1 mil millones de dólares en programas de control de la malaria en más de 100 países. A pesar de esto, en los últimos años la inversión mundial se ha estancado y el progreso en algunos casos se ha desacelerado y en algunos inclusive se ha detenido o ha empezado a revertirse, arriesgando un resurgimiento de la enfermedad y una pérdida de todos los increíbles logros a la fecha. En la región de las Américas el éxito es aún mayor, con una disminución del 70 por ciento de la malaria entre el 2005 y el 2014. Y aunque han existido recursos importantes para apoyar a estos países, yo creo que hay un reconocimiento de que en esta región los gobiernos han estado aportando importantemente a la respuesta de malaria en esta región. Y eso es un compromiso político, financiamiento nacional que ha jugado un papel importante. A pesar de esto, entre el 2015 y el 2017 se ha registrado aumentos en los casos que se reportan en al menos nueve países de la región. Y con esto la malaria nos demuestra que claramente que debemos tener y mantenernos vigilantes si queremos lograr la eliminación. Y de alguna manera yo creo que se van dividiendo los países y el trabajo en malaria en dos grandes categorías. Aquellos países que están progresando a la eliminación, que están aquí hoy, y los otros países que tienen una gran carga o han empezado a perder la batalla. Y los esfuerzos y el compromiso no sólo son importantes para los países de alta carga, sino también para estos países que están aquí hoy, que están en el camino a la erradicación, donde el esfuerzo coordinado, sostenido y vigilante se vuelve aún más necesario. Pero hoy, lo que nos trae el día de hoy aquí es para celebrar un país específico, que ha logrado este importante hito. Transmisión, cero malaria transmisión, cero infecciones autóctonas de malaria, cero muertes por malaria. Paraguay lo ha logrado. La eliminación y la certificación de OMS. Y hoy todos estamos aquí acompañando esta victoria. Paraguay, lograr la certificación tiene un significado importante para nosotros desde el Fondo Mundial, ya que durante los últimos tres años tuvimos la oportunidad de apoyar a Paraguay con una donación de alrededor de tres millones de dólares, fondos que respaldaron al país para implementar intervenciones sostenidas de prevención, para lograr la eliminación y trabajar para fortalecer los sistemas de salud y prepararse para la certificación. Quisiéramos humildemente pensar que la donación proporcionó un impulso catalítico final, pero el mérito es todo del país, del Ministerio de Salud, de su personal, de los voluntarios y los colaboradores y agentes comunitarios de salud que hicieron todo bien. Además, reconocemos el compromiso individual de cada uno de ellos, el espíritu del servicio y las políticas y estrategias nacionales claramente definidas. Alcanzar este hito también requirió de una voluntad política. Lo hablamos en el día de hoy de la importancia de la voluntad política para realmente dar este camino final. Y inversión financiera. Y esto también es importante. Paraguay ha invertido significativamente en la respuesta de malaria para lograr donde están hoy. También me gustaría pensar que el trabajo coordinado nos hace más fuertes para lograr resultados sorprendentes y el Fondo Mundial ha encontrado un aliado técnico real en el equipo de malaria de la OPS de las Américas, así como los puntos focales en los países, por lo que el reconocimiento también es a este pequeño grupo talentoso y comprometido, equipo de trabajo que trabaja fuertemente con los países de esta región, así como las oficinas nacionales que juegan también un papel crítico en su relación con los gobiernos y su guía técnica. Ha sido un aliado en garantizar que los recursos del Fondo Mundial sean técnicamente sólidos en su planificación y en particular han sido muy importantes para el trabajo con Paraguay durante la preparación de la certificación de malaria. Finalmente, quiero concluir citando a nuestro director ejecutivo, el señor Peter Sanz, quien dijo hoy, el éxito de Paraguay demuestra la importancia de invertir en sistemas robustos y sostenibles para la salud. Y estoy muy contento de que el Fondo Mundial haya podido apoyar este logro. Debemos permanecer atentos y prevenir el resurgimiento, pero también debemos hoy celebrar esta victoria. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Hirschman por sus palabras, ciertamente 6.8 millones de muertes menos. Es una de las mejores noticias que hemos escuchado en muchísimo tiempo. A continuación vamos a proyectar una pequeña muestra de los esfuerzos de Paraguay para eliminar la malaria. El Paraguay ha cumplido mucho antes de lo establecido el objetivo de desarrollo del milenio, el objetivo 6C, que habla de lograr reducir la incidencia de malaria antes del año 2015. En los departamentos de Caguazú, Alto Paraná y Canendillú, tuvimos una epidemia bastante fuerte. Se llegó a tener casi 2.000 casos, distribuidos casi en 49 localidades. Y se trabajó duro, duro en ese lugar y se logró en cuatro años dominar nuevamente al paludismo. A cero desde entonces. Las acciones determinantes de los últimos cuatro años contempladas dentro del plan de eliminación del paludismo se puede enumerar primordialmente con la integración. Integración de los servicios de salud en cuanto al diagnóstico, tratamiento y captación de febriles. La consolidación de la vigilancia entomológica en cuanto a los trabajos de confección de cartas anofelínicas en la región del área de la triple frontera del Alto Paraná. Como migraciones, una vez que detectamos de dónde viene esa gente, le damos aviso a la gente de salud pública y ellos hacen su trabajo. El 12 de septiembre de 1957, la Honorable Cámara de Representantes del Paraguay crea el CENEPA, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, con la responsabilidad de dirigir la lucha contra el paludismo malaya dentro del territorio nacional a través de la investigación, planeamiento, organización y ejecución de las actividades para el logro de los objetivos. Debido a la urgencia para contener brotes epidémicos, los primeros trabajos se realizaron con el apoyo de los Estados Unidos, mediante un convenio de préstamo a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo y luego con la Organización Panamericana de la Salud y en el año 1968 con la UNICEF. Yo atribuyo principalmente al compromiso del funcionario de CENEPA a llegar a un objetivo. Son respetados, son muy voluntariosos, trabajan en condiciones que a veces no son normales ni adecuadas para el trabajo. Utilizar toda esa estructura ya montada hace años, colaborar a los voluntarios, de personal del CENEPA y ahora integrados a las redes de salud, en monitorear no solamente lo que se refiere a malaria, sino que todas las enfermedades transmitidas por vectores que puedan existir en una misma comunidad. Nuestra preocupación es mantener ahora al país libre de la malaria, que no nos vuelva a ingresar. Yo creo que el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los años y siendo fortalecido en los últimos cinco y con un cambio de estrategia fundamental, diría, que no solamente beneficiará al control de la malaria, sino también a otras enfermedades de vectores, es la estrategia integrada. Creo que el compromiso político como Ministerio de Salud y como país cada vez es más fuerte y estamos convencidos que cada vez va a ser mucho más fuerte y vamos a seguir apoyando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trabajar como un ministerio desde el punto de vista de la prevención. El Gobierno Nacional hoy celebra este logro histórico para el país, con el firme compromiso de sostenerlo en el tiempo, como un legado a las próximas generaciones. ¡Salud, Paraguay! Y a continuación, para externar también su mensaje de felicitación a Paraguay, tenemos un mensaje sobre la certificación de la eliminación de la malaria en esta hermana república por parte del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. Corre el video, por favor. Your Excellency, Dr. Carlos Ignacio Moringo Aguilera, Minister of Health, Paraguay, Dr. Gisele Amador Munoz, Your Excellency, Minister of Health, Costa Rica, and my sister, Dr. Carissa Etienne, WHO original director for the Americas, ladies and gentlemen. First of all, I would like to say congratulations from my heart. It gives me a really great pleasure today to certify that Paraguay is officially free of malaria. This incredible achievement makes Paraguay the first country in the Americas to eliminate malaria in 45 years. There are many reasons for this success, but here are three key ones. First, Paraguay's National Malaria Control Programme focused on tracking the disease and preventing outbreaks, not just treating cases. And second, a network of committed health staff and community volunteers ensured no one was left behind in getting universal access to free primary health care. And the third, unwavering commitment and leadership at all levels kept Paraguay on course despite challenges along the way. I want to thank all the partners who have worked together to reach this milestone. Paraguay joins a growing group of countries that have achieved malaria-free status. I am pleased to see many more countries on the cusp of reaching this goal. While we celebrate Paraguay's achievement, we must remember that malaria is still a major health problem. And the latest data shows that globally, progress has stalled. We must remain vigilant as we push for the elimination of malaria in all endemic countries. But success like Paraguay's show what's possible. It gives us hope that if malaria can be eliminated in one country, it can be eliminated in all countries. Muchas felicidades, Paraguay. Estamos orgullosos de ustedes. I thank you. Muchas gracias again. Por favor, invito a acompañarme aquí al frente a la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, y al doctor Carlos Ignacio Morínigo Aguilera, ministro de Salud de Paraguay, para la entrega del reconocimiento de la certificación de la eliminación de la malaria en Paraguay. Para ellos, por favor, un muy fuerte y merecido aplauso. Les rogamos permanecer unos segundos con el certificado para la fotografía oficial. Antes, señor ministro, para mí es un privilegio de dar a usted este certificado muy, muy grande y confirmar la eliminación del paludismo en su país. Para usted es un momento muy especial, pero nosotros también celebramos con usted. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es la carta del director general de la OMS confirmando la certificación de la eliminación de paludismo en su país. Gracias. ¡Gracias! 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 A continuación, llamamos aquí al podio a la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, para unas palabras. Doctora. 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 Thank you. Los representantes de los otros países y representantes del gobierno de Costa Rica. I'm going to switch to English. Disculpe. This is a landmark occasion in the fight against malaria. It is a special moment for Paraguay, but for us in the Americas as well. We are very, very proud of this achievement. Let me congratulate sincerely the people of Paraguay, its government, its volunteers, its communities, and its health workers. On behalf of WHO and PAHO, it was my distinct honor to hand to the Honorable Minister the certificate declaring Paraguay a malaria-free country. And join me again in commending and applauding the minister. Yes, years of hard work have paid off. Paraguay stopped local transmission of malaria in 2012. Strong political commitment reflected by the adoption of internationally recommended guidelines, comprehensive public policies, and sustained financial resources were key components to ensure zero indigenous cases of malaria in Paraguay. In addition, a solid laboratory surveillance network, a cadre of well-trained health workers, and a steady supply of high-quality anti-malarial medicines and commodities were fundamental to the success that we are celebrating today. The recent malaria certification expert mission concluded that Paraguay did an excellent job to cross the finish line. Furthermore, the country has already put in place the necessary strategies to prevent reintroduction of malaria. The evaluation team was impressed with the quality and coverage of health services and the commitment and dedication of the national authorities and the health staff. Indeed, this achievement could not be realized without the political will of the leaders of Paraguay, who took the bold decision to sustain the investments through successive governments. Investing in health and elimination of malaria became a state policy. In 2015, the country invested 10.8% of its public expenditures in health. Paraguay has also achieved significant progress on the social front by introducing a series of needed reforms for the benefits of its people. These include free access to health care and basic education and the expansion of conditional transfer programs to benefit vulnerable populations. Paraguay has also embraced responsibly the concept of universal health. Paraguay has proven that it is possible to integrate vertical programs within the health services by integrating malaria diagnosis, treatment, and surveillance into the health services. This is a success story by itself because the world continues to struggle with vertical, vertical, horizontal, and so this is a success story and I think a good example for other nations in the path of reform. Let me also take a moment to acknowledge the generous support of the global fund and to Paraguay. The partnership between the government of Paraguay, the global fund, and PAHO is testament to the fact that success can be achieved if our work together benefits the people. Honorable Minister, today we celebrate the success of Paraguay, the accomplishments of today must be sustained to prevent malaria being reintroduced in Paraguay. It will be devastating if malaria finds its way back to the heart of South America. Therefore, it is crucial that CENEPA, the Malaria Elimination Service, is financially protected. The law that mandates 1.5% of the annual income of the Social Security to be allocated to CENEPA is a step in the right direction. Y por favor, mantengelo. No? At the same time, it is imperative to keep in place health legislation and public policies against malaria. Strong leadership and effective coordination between the national actors will be crucial to prevent the re-establishment of malaria transmission. Esteemed colleagues, I hope this recognition becomes an inspiration for other countries, not only of the Americas, but globally, in your quest to eliminate malaria. I cannot conclude without praising Argentina for its efforts. It is expected that the Evaluation Certification Expert Mission will take place this year, so maybe next year we will be celebrating another country in the Americas that has eliminated malaria. I dream that many other countries, including those present here, will follow and will see malaria wiped out of the Americas and hopefully the rest of the world in my lifetime. I don't have many more years to go, I don't think, but less than 50, but I look forward to eliminating a world free of malaria where our children and our grandchildren can live happily without the scare of malaria. Thank you so much and felicitaciones. Thank you so much. 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 que no es algo casual, sino el resultado del esfuerzo tesonero del gran equipo de la cartera sanitaria, sinónimo de compromiso como institución y como país para con la salud pública. Y por qué no soñar y poner nuestro país solidario para que toda América del Sur algún día sea también libre de malaria. El apoyo institucional, refrendado por la estrategia de gestión integrada como una herramienta para enfocar las políticas de salud pública para la prevención y control de dengue, que en Paraguay se amplía a otras enfermedades transmitidas por vectores, es una demostración del compromiso al más alto nivel de salud. A partir del análisis estratégico y la gestión conjunta, se integran los servicios de salud, las unidades de diagnóstico de malaria y la red de laboratorios a nivel nacional, las acciones de vigilancia entomológica y de la vigilancia de casos, además de comunicación y promoción de la salud. Es un ejemplo de que con un trabajo intersectorial, fortaleciendo el monitoreo que es esencial, se puede llegar a resultados auspiciosos. Extendemos nuestros sinceros agradecimientos a todos los organismos internacionales que nos han brindado soporte técnico y financiero a lo largo de todo este proceso. A la OPS, a la OMS, al Fondo Mundial, sin su apoyo invaluable, este logro no hubiese sido posible. Me parece indispensable la colaboración y apoyo financiero a los países en vías de desarrollo, a quienes, sobre todo nuestros países, el tema presupuestario es una barrera que debemos vencer. Con esto, se dejan establecidas líneas para posterior implementación e introducción en los respectivos presupuestos. Permítanme en este momento rendir mi sincero homenaje a los miles de funcionarios de salud pública, 37 mil funcionarios. En especial, a los ceneperos. Para que ustedes sepan, los ceneperos son esas personas que son nuestros soldados de batalla, de campaña, que fumigan, rastrillan, visitan casas, enseñan y hacen todo lo posible desde hace más de 50 años. Y en nombre de aquellos que están y aquellos que no están y que han dejado su vida por este logro, hoy nos sentimos profundamente orgullosos de ellos. Estas personas han hecho de este un trabajo de causa nacional. Al personal de Blanco, a los promotores comunitarios, que muchas veces en condiciones geográficas y ambientales muy difíciles nos han claudicado con entereza y coraje. Señoras y señores, alcanzar esta meta implica el desafío de mantenerla. La sostenibilidad de los objetivos alcanzados que implica planeamiento, recursos económicos adecuados, capacitación continua del talento humano, trabajo en las comunidades y la voluntad política de los líderes que gobiernan el país. El Paraguay hoy celebra este logro histórico para el país, con el firme propósito y compromiso de sostenerlo en el tiempo, con la implementación de un sólido plan de vigilancia y monitoreo para evitar la reintroducción. Este será el legado a las próximas generaciones. Salud, mi querido Paraguay. Muchas felicidades. Damas y caballeros. Gracias. Después de agradecerle al doctor Morín Higo, llamamos para concluir esta ceremonia a la doctora Alejandra Acuña, viceministra de Salud de Costa Rica. Bueno, los compañeros de la mesa, doctora Clarice Etienne, Annelies, don Carlos Morino, ministro de Paraguay y el doctor Pedro Alonso. Estimados y estimadas, para nosotros el Ministerio de Salud es muy importante que estemos hoy acá haciendo un cierre de un foro mundial con un gran reconocimiento y nuestras felicitaciones al gobierno de Paraguay. Esto nos trae a la tarea de pensar que muchos de los países, principalmente de las Américas, podemos lograr ese premio. Si existe, como bien lo planteaba el ministro de Salud de Paraguay, la voluntad política de los gobiernos y existen los lineamientos respectivos para articular los esfuerzos a nivel nacional. Paraguay, probablemente lo vimos en el video, tiene condiciones económicas, sociales y ambientales muy similares a nuestros países y lograron movilizar los recursos necesarios para este gran logro. Hoy podemos ver que sí es posible articular estos esfuerzos y que con apoyo de organismos internacionales podemos obtener también este premio. De nuevo, agradecemos que sea Costa Rica haya sido la sede de este gran foro y que tengamos el ejemplo en este momento de ver el reconocimiento que se le está dando al gobierno de Paraguay. Vemos aquí donde las fronteras no existen, principalmente cuando estamos hablando de la transmisión de la malaria, lo hemos vivido en cada uno de los países nuestros y tampoco deben de haber fronteras para la transferencia a las capacidades. Por lo tanto, pedimos al gobierno de Paraguay que nos ayude a los países de las Américas y a muchos de los que estamos acá para poder transferir esas capacidades y poder decirnos cuáles son los diferentes tips para poder pensar en el logro de eliminar la malaria para el 2020. Entonces, de nuevo, felicitamos y pido un gran aplauso para el gobierno de Paraguay por obtener este premio. Muchísimas gracias, señora viceministra. Queda año y medio antes de poder darle la bienvenida al 2020. Esperamos hacerlo con grandes noticias y con la continuación de este sueño que hoy lidera Paraguay. De verdad, felicidades, muchísimas felicidades. Y a todos ustedes de parte de la iniciativa de eliminación 2020 y de todos los presentes, un profundo agradecimiento y respeto por acompañarnos esta noche. Con esto concluimos esta porción de la velada. Los incitamos ahora a que nos acompañen para una cena. Y dentro de unos minutos también vamos a poder disfrutar de una presentación artística a cargo del grupo Baile Folclórico Sorbo de la Universidad de Costa Rica, titulada Raíces Ticas, para que ustedes la puedan disfrutar luego o durante su cena. Nuevamente, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!